Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jesús Grajeda, y en esta ocasión vamos a ver cómo le podemos hacer para resolver un sistema de ecuaciones lineales de 3x3. Vamos a resolverlo por el método de reducción, también conocido como método de suma y resta. Lo vamos a hacer a mano, a detalle, y después vamos a ver cómo lo podremos resolver con esta calculadora, que es la Casio-Class-Wiss. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Antes de empezar con la solución de este sistema de 3x3 por este método, es importante que ustedes comprendan cómo se resuelve un sistema de 2x2 por el mismo método. Si ustedes no saben, entonces por favor vayan a ver el video que les puse aquí abajo en la descripción de este. Si ya lo vieron, entonces ya van a estar listas o listos para poder continuar con uno de 3x3. A ver, recordemos, cuando nosotros usamos este método, lo que queremos es eliminar a una de las dos incógnitas, para así poder despejar a la otra, ¿cierto? Bueno, acá vamos a hacer algo muy similar. Vamos a tratar de eliminar a alguna de las tres incógnitas. Por ejemplo, supongamos que eliminamos a todas las x. Cuando eliminemos a las x, únicamente vamos a tener a y y y a z, entonces podremos resolverlo como un sistema de 2x2. En otras palabras, lo que vamos a hacer cuando nosotros tengamos a un sistema de 3x3, es pasarlo a un sistema de 2x2 y lo resolvemos como uno de 2x2. Así que vamos haciéndolo poco a poco. Quiero que noten algo. Lo primero que voy a hacer es observar cuál puedo eliminar de entrada. Por ejemplo, si yo sumo a la ecuación 1 con la ecuación 2, quiero que noten que se van a eliminar las zetas. ¿Por qué? Porque z más menos zeta me va a dar 0. Ahora, también si yo sumo la 1 con la 3, también se van a eliminar las zetas. Entonces, si yo hago esos dos pasitos ya, nada más voy a tener puras x y puras y, ¿verdad? ¿Me siguen ahí? A ver, vamos a hacer eso por favor para que les quede claro qué es lo que estoy diciendo. Miren, voy a tomar a la ecuación 1 y a la ecuación 2. La ecuación 1 es 2x más 3y más zeta igual a 1. Y la ecuación 2, déjame la copio por acá, que era 6x menos 2y menos zeta igual a menos 14. Listo. Ahora, voy a sumar a estas dos ecuaciones. A ver, permítame y vamos a hacer la suma. Me quedaría 2x más 6x, en total tendría 8x. 3y más menos 2y, aquí tenemos más por menos que se hace menos, entonces tenemos 3y menos 2y. 3y menos 2y, pues te daría únicamente más 1y. Ahora acá, zeta más menos zeta, más por menos da menos, y zeta menos zeta te daría 0. En este momento entonces, como puedes darte cuenta, ya no vamos a tener zeta, y eso es lo que queríamos. Para que tuviéramos nada más apuras x y apuras y. Ahora, continuamos, me quedaría 1 más menos 14, más por menos es menos, y 1 menos 14 dará menos 13. Listo. Déjame pongo por acá arriba, una de las ecuaciones a las que ya llegamos, que nada más es de dos incógnitas. 8x más y, igual a menos 13. Vamos a ponerla por acá. Listo. Ahora, vamos a hacer algo muy similar, pero en lugar de tomar la 1 y la 2, voy a tomar la 1, por eso la dejé, y la 3. Estoy tomando la 3, porque aquí yo podría también hacer algo muy similar, simplemente sumarlas y se van a eliminar las y, perdón, las zeta. Ahorita quiero que veas qué va a pasar. Mira, estoy copiando entonces la ecuación número 3, ahí quedó, ¿verdad? Entonces, nuevamente vamos a sumarlas. Venga, a ver, vamos aquí con los cálculos. 2x más 3x, en total me daría 5x. 3y más más y, más por más es más, y 3y más y, en total daría 4y. Acá tenemos z más menos z, más por menos es menos, y z menos z, pues dará 0. Finalmente tenemos 1 más 1, que serán 2. Listo. Ya tenemos entonces a la otra ecuación. La otra ecuación me está quedando 5x más 4y igual a 2. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente resolver este sistema que tenemos acá en rojo, que es un sistema de 2 por 2. Y eso, insisto, se supone que ya saben hacerlo, ¿no? Esto ya es muy sencillo, ¿no? Simplemente entonces tenemos que buscar un número por el cual tuviéramos que multiplicar alguna de las ecuaciones para poder eliminar alguna de las incógnitas. Entonces, por ejemplo, yo podría multiplicar a toda la ecuación número 1 por 4, ¿verdad? Déjame, le pongo 4. Así. Si yo multiplico a toda la ecuación 1 por 4, acá tuviéramos 4 por y, daría 4y, y después al restarle este 4y, ya se van a eliminar las y y únicamente tuviéramos x y ya lo podemos despejar, ¿verdad? Entonces, a ver, ayúdeme con los cálculos. Multiplico a toda por 4. 8x por 4 me daría entonces 32x, lo pongo por acá. Más 4 por y, pues me daría 4y. Es igual a 4 por menos 13, me daría menos 52, ¿verdad? A ver, 13 y 3 son 26, y 26 son 52. Muy bien. Luego, voy a copiar a esta segunda, que era 5x más 4y es igual a 2. Listo. En este caso me conviene restarlas, ¿verdad? Me conviene restarlas porque este negativo va a afectar a todos los de abajo y entonces ya se va a eliminar aquí algo. Venga, hacemos las operaciones. 32x menos 5x, en total me daría 27x. Continuamos. Acá tenemos 4y menos más 4y, menos por más es menos, y 4y menos 4y dará 0. Entonces ya no pongo nada. Continuamos. Menos 52, menos 2, dará menos 54. En este momento entonces me quedó que 27x vale menos 54. Como este 27 está multiplicando, lo puedo pasar dividiendo. Entonces me quedará que x vale menos 54 sobre 27. Esto da exactamente menos 2, ¿verdad? Ya que menos entre más da menos, y 54 entre 27 dará 2. Listo. Ya tenemos entonces el valor de x. x vale menos 2. Déjenme lo pongo por acá, miren. x es igual a menos 2. Ya tenemos entonces el primer valor. Una vez que ya tengamos esto, lo que sigue es muy sencillo porque miren, nosotros tenemos por acá esta ecuación en color rojo que nada más tiene x y y y. Como ya sabemos el valor de x, lo podemos meter aquí, por ejemplo, y despejar a y. O también podemos hacerla en esta que está acá. Da lo mismo en cual lo hagamos, ¿vale? Entonces, a ver, voy a tomar yo esta que está por acá. Entonces me quedaría 5 por lo que vale x, pero x vale menos 2, más 4y es igual a 2. Entonces vamos a despejar a la y. 5 por menos 2, dará menos 10, más el 4y me tiene que dar 2. Este lo vamos a pasar sumando. Entonces me quedará que 4y es igual a 2, más 10. Continuamos, me queda que 4y es igual a 2 más 10, que serían 12, y lo pasamos dividiendo. Entonces me quedará que y es 12 sobre 4, y esto pues dará 3. Listo. Ya tenemos entonces también al valor de y. Miren qué fácil está eso. Y me está dando 3 positivo. Ahora, ¿cómo le podemos hacer para encontrar al valor de z? Porque, a ver, acá no está la z, ni tampoco aquí en el despeje que hice. Entonces, ¿dónde le podemos meter? Vayan pensando. Pues muy sencillo, ¿verdad? En cualquiera de estas que están acá. Nosotros por acá tenemos al sistema completo. Ustedes pueden elegir la que quieran. ¿Cuál les recomiendo yo? Pues aquella que sea más fácil. Por ejemplo, yo digo que la última es más fácil, ¿no? Porque tiene coeficientes más pequeños. Entonces, a ver, voy a usar esta. Pero si ustedes usan otra, les tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces, a ver, venga. Vamos a ir sustituyendo. Les quedaría, de esta que está acá, 3 por lo que vale x, pero x me dio menos 2. Más lo que vale y, pero y me dio 3. Menos lo que valga z, me tiene que dar 1. Despejamos a z de aquí. 3 por menos 2, daría menos 6 más 3. Menos z, me tiene que dar 1. Hacemos la operación. Menos 6 más 3, me daría menos 3. Menos z, me tiene que dar 1. Lo pasamos del otro lado sumando. Entonces, me quedaría que menos z es igual a 1 más 3, ¿verdad? Continuamos. Bueno, aquí le continuo. Me daría entonces que menos z es 1 más 3, que serían 4. Este menos 1, que está aquí acompañando a la z, lo voy a pasar dividiendo. Entonces, si lo paso dividiendo, me quedaría 4 entre menos 1, que al final daría menos 4. Listo. En este momento, entonces, ya también tenemos al valor de z. Z es igual a menos 4. Y con esto, entonces, ya hemos terminado este ejercicio. La solución, entonces, de este sistema de ecuaciones, será que x vale menos 2, y vale 3, y z vale menos 4. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer con una calculadora como esta, que es la Casio Classways? Pues miren, muy sencillo. Les voy a ir diciendo paso a paso, y ustedes, por favor, síganme. Vamos a picarle donde dice menú. Aquí bajamos 2 con la flecha, y le damos 1 a la derecha. Ahí le vamos a poner igual. Ahí nos pide, en el número 1, ecuaciones simultáneas, y en el número 2, polinomial. En este caso, son ecuaciones simultáneas. Por lo tanto, le picamos al número 1. Ahora, te está pidiendo el número de incógnitas. Acá tenemos a x, a y, a z. Entonces, hay 3. Le picamos un número 3. Y fíjate que ahí ya te da todo el esqueleto para que tú simplemente metas a los coeficientes. Entonces, vamos poco a poco metiéndolos. Los coeficientes serían el 2, el 3, y el 1. Y acá ponemos también un 1. Fíjate, son los que están acompañando a las incógnitas. 2, 3, 1 y 1. Vamos a meterlos. Le ponemos 2 igual, 3 igual, 1 igual y 1. Como puedes darte cuenta, ya estamos metiendo la primera ecuación. Vamos con la segunda. Es 6, menos 2, menos 1, menos 14. 6, menos 2, menos 1 y menos 14. Los metemos 6, menos 2, menos 1 y menos 14. Le damos igual. Siempre tenemos que estar dándole igual. Vamos ahora con la última, que es 3, 1, menos 1 y 1. 3, 1, menos 1 y 1. Venga. 3, 1, menos 1 y 1. Listo. En este momento, entonces, ya metimos al sistema de ecuaciones, tal cual pueden ver. Ahora, cuando yo le dé igual, me tiene que decir que x vale menos 2. Le vuelvo a dar igual y me tiene que decir que y vale 3. Y cuando le vuelva a dar igual, me tiene que decir que z vale menos 4. Vamos a ver si es cierto. Le doy igual. x igual a menos 2. Bien. Le vuelvo a dar igual. y igual a 3. Bien. Y le vuelvo a dar igual y me dice que z vale menos 4. Con lo cual, estamos comprobando que lo que hemos hecho, si es correcto. Y bien, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, recomendárselo a todas sus compañeras y compañeros y como siempre, seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un siguiente video. Y nunca olvides, pero nunca olvides, que las matemáticas te respaldan. Chao. 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 Gracias por ver el video.